Y es Noticias. El pasado 31 de octubre celebramos Halloween en nuestro instituto. Este año el Instituto Julio Caro Baroja ha organizado una serie de actividades relacionadas con la noche de Halloween. La profesora Maya del Departamento de Inglés creó una coreografía con la canción Thriller de Michael Jackson para que a la hora del recreo los alumnos bailasen junto a la profesora y se pudiese crear un flashback. Al finalizar el baile, la Asociación de Alumnos del Instituto planificó un concurso de disfraces para ese momento en el que participaron muchos alumnos y animaron el ambiente. Y aquí los disfraces más amados por los participantes y espectadores. He pedido por mayoría de votos que el mejor disfraz de este año 2023 es para... Daniel de primero de zombie. Cabe mencionar que el día anterior, 30 de octubre, en el recreo de alumnos y docentes decoraron parte del instituto para que este luciese más terrorífico. Bueno, pues mirad, el viernes pasado con los grupos de segundo de la ESO estuvimos coloreando calaveras, esqueletos y lo hicieron todos los grupos de segundo. Las han coloreado, las han recortado y acabamos ahora mismo de decorar el hall del instituto. Lo primero que, cuando llegas al INSTI, pues lo primero que ves es el hall, bueno, pues allí tenemos todas las calaveras expuestas de todos los chicos del segundo de la ESO. Este Halloween nos lo hemos pasado de muerte.